Al cole regresamos, todos listos estamos, yo le pongo mi estilo, épico y creativo, despierta mi alegría, despierta mi talento, y diversión, en todo momento, con mi super punta, 4 milímetros, no hay límites, en lo que yo imagino, de nuevo las tabellas, ¿qué? De vuelta al cole, mucho más pro. Gracias.